Juan Miguel Abrán Martínez, apoderado jurídico del Poder Legislativo, fue denunciado nuevamente por ex trabajadores del Parlamento Michoacano por supuesto intento de extorsión. En esta comisión, ex trabajadoras del Congreso del Estado presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado. El jurista ha sido acusado en reiteradas ocasiones por trabajadores del Congreso del Estado de intentar cobrarles determinada cantidad de dinero para que puedan ser reinstalados en su cargo o se entregue su finiquito correspondiente a un laudo laboral emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Hasta el momento, dos trabajadoras del Parlamento Michoacano presentaron las denuncias correspondientes por extorsión y la queja por violación a sus derechos humanos y equidad de género. Se trata de Karina Campos y Lunia Valdés, que sostuvieron en su queja ante los derechos humanos que el abogado entorpece su procedimiento administrativo luego de que ellas se negaran a entregarle una cantidad económica que exigió a Abraham Martínez de forma discrecional. Fue el pasado 8 de marzo del año en curso cuando la periodista Lunia Valdés hizo pública su queja a través de las redes sociales, pero hasta la fecha Severo no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades del Parlamento. Argumentó que todo el personal del área de la Secretaría de Finanzas de manera textual señala que todo trámite tiene que pasar con el mismo abogado que fue denunciado, hecho que impide que la denuncia proceda. Por su parte, Karina Campos informó que ha dirigido diversos oficios a la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado a fin de que se le dé una audiencia y se le aclare su situación laboral, pero tales documentos de la oficina de Laura Carmona no le han sido recibidos por instrucciones del propio jurista demandado. Cabe señalar que tras la denuncia de Karina Campos, Vox FM se dio a la tarea de buscar al jurista en reiteradas ocasiones, quien nunca se encontró en su oficina y posteriormente vía telefónica se comprometió a otorgar una entrevista, la cual hasta este momento no ha tenido una fecha fija.